La zona de estudio se ubica a 52 kilómetros al norte de la capital de Catamarca, en el distrito Las Juntas, departamento Ambato. Al lugar confluyen dos ríos, Las Junta por el sur y Las Tranca por el norte. Unidos corren y bañan la base de una pequeña montaña en forma de herradura y continúa hacia el este por una estrecha quebrada llamada el cajón. Para el diseño de la red de puntos fijos, ubicamos sobre el Google Earth cuatro puntos que nos parecían lo más adecuado en cuanto a distribución y visibilidad entre ellos. Cargamos sus coordenadas geográficas a un navegador y en el lugar redefinimos sus ubicaciones por la presencia de árboles o terreno erosionable. Materializamos los puntos fijos con mojones, avalizamos a tres elementos estables del lugar y confeccionamos las monografías. Anotamos las obstrucciones a la ventana satelital para la posterior planificación de las observaciones, ver el horario de mayor número de satélites y el menor valor de PIDO. Error causado por la posición de los satélites en el espacio. Los equipos GNSS utilizados fueron un sistema Trimble R4 y un R8, ambos sistemas, doble frecuencia y constelaciones GPS y GLONASS. Se dejó como base un equipo Trimble R4, el restante al igual que los dos R8 se los ocupó como móviles. Este procedimiento se usó tanto para el método estático como para el método cinemático. Para las observaciones GNSS de los puntos se usó el método estático. Un receptor estuvo 10 horas 50 minutos en la base y los otros 30 minutos en cada punto. Los parámetros fueron intervalos de 1 segundo y máscara de elevación 15 grados. Se anotó altura del receptor y hora de inicio y fin de las mediciones. Primero realizamos el procesamiento de los datos del receptor en punto fijo 1, con los datos de la base permanente de Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tafí del Valle descargadas de las páginas del IGN. El resultado son 4 coordenadas de un mismo punto obtenidas con solución fija y precisiones horizontal y vertical acordes a las prefijadas. Introducimos las coordenadas a un software Cat y observamos del procesamiento 4 posiciones para el punto fijo 1. Entonces realizamos uno nuevo para minimizar el desplazamiento y que el punto tenga una sola posición, obteniendo entonces un nuevo resultado con su correspondiente elipse de error. Del procesamiento se obtuvo un resumen con las coordenadas de cuadrículas y geodésicas ajustadas. Con estos dibujamos en Cat el punto fijo 1. En imagen vemos el desplazamiento que tuvo cada punto determinado previamente con cada base permanente y el nuevo punto fijo 1 ajustado, producto del doble procesamiento. Obtenidas las coordenadas del punto 1, en el software damos calidad de control y descargamos las observaciones de los otros 3. Procesamos las líneas bases y obtenemos un informe del mismo con las coordenadas geográficas y planas Gauss-Kruger, en el marco de referencia POSGAR 07, sistema WGS-34 y Faja 3. Para el relevamiento plan y altimétrico se estacionó el equipo en punto fijo 1, conectándole radio y antena. El método usado fue el cinemático Stop and Go y Continuo, ambos en tiempo real. A los móviles se les adosó una antena de radio y se los dispuso en bastones de 2 metros o de 40 centímetros en mochilas confeccionadas para tal fin. Se procedió a relevar la zona de la isla, descendiendo en forma de espiral hasta el río, en modo continuo. Allí se usó Stop and Go, cruzándolo cada 50 metros aproximadamente y cambiando el código de relevamiento. Se relevaron alambrados, pilcas, bordes y ejes de río, bordes y ejes de camino, cordones y badenes. En un software CAD, creamos un proyecto e importamos los datos relevados visualizándose como una nube de puntos. Cada uno tiene información respecto a símbolos, número, altura y código, además de una coordenada Gauss-Kruger. La altura es ortométrica ya que a las colectoras se las configuró con el modelo geoidal AR16. En el CAD, creamos dos grupos de puntos, planimetría y altimetría. Con los primeros, dibujamos alambrados, ejes y bordes de camino, construcciones, badenes, pilcas, entre otros, en capas diferentes y colores adecuados para distinguirlos. Con ellos, se confecciona el plano correspondiente a planimetría en escala 1 en 2000. Con los de altimetría, generamos las curvas de nivel visualizándolas en la pantalla como curvas, como una triangulación o como una vista 3D del terreno. La equidistancia entre curvas es de 5 metros y etiquetadas cada 20. Realizamos el plano de altimetría a escala 1 en 2000. Para una mejor vista, se le superpone una imagen de Google Earth. Con las curvas de nivel, generamos una superficie TIN. Esta se construye conectando cada punto con sus vecinos más cercanos para formar una red de caras triangulares. Se usan técnicas de sombreados y vistas en perspectiva para interpretar visualmente el terreno. La superficie TIN emplea datos vectoriales, puntos, líneas y polígonos. A partir de la superficie TIN, obtenemos el modelo digital del terreno, al que se define como un conjunto de datos numéricos que describen la distribución espacial de una característica del mismo. Utiliza datos raster, se componen de una matriz de píxeles, celdas, cada una contiene un valor representativo del espacio que cubren. Al modelo digital del terreno lo fusionamos en una imagen georreferenciada, obtenida y recortada del listado de imágenes que contiene en su biblioteca el programa Global Mapper. La fusión se realizó exportándola al software ARGIS y el resultado se lo puede visualizar en la siguiente vista 3D más modelo digital del terreno. Obtenidas las curvas de nivel, determinamos las características geométricas del vaso. Al solo efecto de contar con información aproximada del área de inundación y volumen del embalse, mediante las denominadas curvas características, cota superficie, cota volumen y consideraciones sobre rangos de elevación y elementos que componen una presa. Con la curva de nivel que reúne la condición de no inundar el badén y el camping privado, se realizó una modelización del muro de la presa y el espejo de agua en AutoCAD. Luego, una vista 3D de la zona de estudio con detalles planimétricos como sendas, corral, alambrados, caminos y los puntos fijos. El modelo digital del terreno fusionado con la imagen se le generó una animación de llenado del embalse mediante herramientas del software ArcGIS. Se exportó la superficie desde AutoCAD como un sólido, luego al cura, configurando y guardándose en una extensión GCODE para crear una maqueta en impresora 3D, tal como se muestra en la imagen.